¿Qué es lo que se ha convertido en la ciudad? La ciudad restrictiva lo ha cumplido muy bien, eso es destacable. Esta vez no ha sido la excepción. Nosotros el día viernes, cuando salió el DNU y que posteriormente lo adhirió la provincia, nosotros esa noche lo que hicimos fue un trabajo de concientización, de advertir a aquel vecino que por ahí era encontrado o ubicado fuera de ese horario establecido. Y ya el día sábado se empezó con aplicación de retenes y lógicamente siendo un poco más estricto en lo que es la aplicación del DNU para evitar la circulación. Bueno, el agente ha respondido, como le dije, muy bien. En la primera noche solamente se hicieron dos actas de infracción, que lo comprensión de la seccional segunda. Y anoche se hicieron dos actas también, incluyendo la seccional segunda y en el resto de la unidad regional, incluida la seccional primera, la sección de operaciones y todos los lugares, Trevelin y todas las comisarías, no tuvimos ningún antecedente. No han reportado ningún dato de infracciones que se hayan hecho sobre el particular. Entonces tenemos eso en valedero de destacar y la gente ha cumplido muy bien lo que son estas medidas restrictivas. Bien, nosotros estamos aplicando lo que establece el DNU, nosotros tenemos ya actas para la empresa para evitar incluso el traslado de gente a las comisarías y demás, hacerlo todo en la vía pública. Eso nosotros consensuamos un acta con el Ministerio Público Fiscal, porque en este caso al haber una adhesión con un DNU provincial, la justicia ordinaria es la que tiene intervención al respecto, entonces se consensuó un acta para unar criterios de trabajo. Entonces eso fue socializado con todos los jefes de comisarías y se está trabajando sobre un mismo modelo. Y nos parece muy razonable porque evitamos por ahí trasladar gente a las comisarías y bueno, si hay casos de que hacer secuestro, bueno, está establecido en el acta como es el procedimiento, ¿no? ¿Podría haber entonces secuestro de autos? Sí, sí, tranquilamente, tranquilamente está establecido. De hecho, el DNU establece esa medida. En caso de una desobediencia se procede conforme lo establece el DNU, ¿no? Sí, sí, tranquilamente.